Es un gusto saludarles a través de lo que se publica en la red y vayan nuestros saludos para Obiet González Ortiz y para Yajaira Que Rosado hasta Eselchacán Campeche y hoy 5 de octubre damos la bienvenida a esta reflexión que manda a la red Valentino MG y dice así de fácil a veces ponemos miles de pretextos y tenemos también que aceptar la triste realidad y en esa reflexión señala lo siguiente, señala lo siguiente, nunca nadie está muy ocupado todo el tiempo solo depende en qué número estás en su lista de prioridades esta es una frase poética de Valentino MG y quien engalana nuestra transmisión de hoy la engalana Karen Liz Trujillo y dice brilla tanto que ni tú misma puedes verte y ahora nos vamos al trabajo que realiza Rocío Abreu Artiñano y señala que ayer día 4 de octubre fue el día de los animales dice tenemos que seguir fortaleciendo la sensibilidad del corazón humano no permitiremos que por nada del mundo la ira o circunstancias ajenas lastimen a seres que no tienen culpa alguna cuidemos a los animales Rocío contigo esto es de la senadora Rocío Abreu Artiñano el día de ayer por ser el día de los animales la nota del día la nota del día se generó hace una hora y la subió Francisco Jiménez dice el gobernador de Campeche remarca instrucciones de permanecer alerta porque continuarán lluvias sesiona el Consejo Estatal de Protección Civil esto en el estado de Campeche ante el pronóstico de que las lluvias continuarán afectando el estado hasta el jueves próximo de manera fundamental a los municipios del norte y centro debido a los efectos que seguirá ocasionando Gama y los de la tormenta tropical delta que se ha formado en el mar Caribe y que cruzará por el canal de Yucatán en su trayectoria a Estados Unidos el gobernador Carlos Miguel Aiza González instruyó autoridades de los tres niveles de gobierno mantenerse alerta disponer de mayor equipamiento y acentuar la estrecha coordinación interinstitucional para auxiliar de inmediato a la población al encabezar la sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil el mandatario revisó con integrantes de su gabinete funcionarios federales y autoridades militares y navales las condiciones del clima los resultados de las medidas preventivas implementadas los reportes de afectaciones y situación de la infraestructura eléctrica y carretera en la entidad mismas que siguen funcionando con total total normalidad luego de que el secretario de Protección Civil Edgar Hernández Hernández informó el seguimiento que se ha dado a los fenómenos climatológicos el meteorólogo Hugo Villa Ortego indicó que el Golfo de México está siendo afectada por el sistema frontal y por la tormenta tropical gamma que ha modificado su trayectoria por el meteoro delta que ayer se formó en el mar Caribe agregó que al definir al redefinir su paso gamma se ha acercado más a la península de Yucatán por lo que seguirán resintiéndose lluvias y vientos aunque para el día miércoles se estima una disminución por su debilitamiento a depresión tropical pues ahí está las lluvias continúan en la península de Yucatán y Carmen Ciudad del Carmen en el estado de Campeche continúa en alerta como se nos ha acabado el tiempo nos vemos hasta la próxima